El compromiso de BBVA de fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres es firme. La entidad lleva años avanzando de forma decidida en la diversidad de género. Como ejemplo, el objetivo establecido en 2022 de llegar al 35% de mujeres en puestos directivos en 2024. No es de extrañar, por tanto, que coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, BBVA haya vuelto a dar un paso más hacia la igualdad de género. Se trata de Yo soy Talento Femenino, un programa de alto rendimiento dirigido a sus empleadas con mayor potencial de crecimiento. Izaroa Samy Livia, responsable de diversidad, nos cuenta todos los detalles en este podcast. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Blink, los podcasts de BBVA. Izaro, bienvenida. Qué gusto volver a tenerte en Blink. Sí, me encanta venir Reyes, gracias. Todavía estamos con el eco de las reivindicaciones a favor de la igualdad llevadas a cabo con motivo del 8 de marzo. ¿Cómo se posiciona BBVA? Bueno, pues BBVA sin duda comprometidos con la igualdad de oportunidades, con mucho cuidado de los procesos para tener una buena herramienta que garantice esas oportunidades sin igualdad y con el objetivo de priorizar siempre el talento diverso. Así, pues como resumen, te diría eso y también recordar de dónde venimos. A ver que ya en el año 69 las mujeres estaban infantilizadas, Reyes. Necesitábamos el permiso de los maridos para sacar el DNI, para firmar un contrato de trabajo o abrir una cuenta bancaria. Y por aquel entonces BBVA ya ofrecía servicios para la mujer y apostaba por nosotras como un activo con valor, nos daba un lugar. Y hoy, 50 años después, mantenemos ese espíritu de liderazgo, de innovación y de compromiso con las personas. Y bueno, pues ahí es donde nos posicionamos. Y bueno, de hecho, en 2022 fueron varios los anuncios y los logros al respecto, ¿no es así? Sí, en 2022, 2021 también fueron años de recoger muchos frutos. Llevábamos sembrando años en diversidad, en inclusión y sabíamos que era una apuesta a medio y largo plazo. Y el reconocimiento que hemos y estamos teniendo por el trabajo que hacemos, por cómo lo hemos colocado a nivel estratégico, por cómo lo declinamos en las geografías, sin duda, es para sentirnos muy orgullosos. Y por darte algunos datos que sustenten lo que te digo, Reyes, te cuento que el año pasado BBVA dio un paso más hacia la igualdad de género al establecer un objetivo de presencia de mujeres en puestos de dirección del 35% para 2024. Estamos esforzándonos mucho para crear esos espacios de liderazgo para las mujeres y que puedan hacer el camino con naturalidad, con su propio esfuerzo y dedicación, por propios méritos, cada una con su mejor talento. Y te diré que está funcionando y vamos muy bien. Hoy ya estamos en un 32% y sin despistarnos. Sabemos que en términos de paridad e igualdad es una cifra aún escasa y tenemos que mejorar. El sector financiero es un sector históricamente masculino. En este momento ya en torno al 54% de las personas que trabajan en el sector son mujeres, pero a nivel directivo la media está sobre el 17%. Entonces nuestros datos del 32% actual, en comparación con la media, pues son un éxito. Y seguimos avanzando para aumentar la presencia de las mujeres en puestos de dirección. Y sobre los logros que comentábamos al principio, llevamos tiempo recogiendo reconocimientos externos, salimos en varios rankings globales de diversidad, tenemos premios nacionales, a programas propios. Y por seguir con la recogida de frutos, esta semana, sin ir más lejos, nos ha llegado el ranking Equilib, que es la organización líder que proporciona datos de diversidad de género en las empresas. Y ha situado a BBVA entre las 100 primeras empresas del mundo, la tercera de España y el primer banco, el único banco reyes en España. Creo que vamos muy bien. Bueno, sin duda. Y además seguimos, porque en 2023 se pone en marcha una nueva iniciativa, Yo soy talento femenino. ¿Puedes hablarnos de ella? ¿Cuál es su objetivo? Sí, claro que sí. Pues mira, Yo soy talento femenino es una iniciativa que es un hito en sí misma. Es la primera vez que el Banco Apuesta muestra un respaldo tan fuerte con las carreras profesionales de las mujeres y en este programa busca reconocer, visibilizar, tangibilizar el talento de las mujeres de BBVA para que tengan la oportunidad de mostrar todo su potencial y ejercer sus cualidades y habilidades en un entorno de empoderamiento, en un entorno donde lo importante es el talento y que podamos expresarlo de la mejor manera posible. Y Yo soy talento femenino gira en torno a las mujeres y a ese potencial que quisiéramos visibilizar más en nuestra cultura corporativa. ¿Y en qué consiste, Ízaro? Bueno, en sí mismo es un plan muy completo para las mujeres, sobre todo. Se busca que generen red y crear un networking entre ellas. Y para ello, durante el tiempo que dure el programa, habrá diferentes actividades relacionadas con formación, experiencias, charlas inspiradoras, espacios de reflexión y conversación, programas de coaching, mentoring, formaciones seleccionadas bajo una perspectiva de género, desayunos temáticos, encuentros para hablar sobre creencias limitantes, actitudes de empoderamiento, bueno, muchas cosas. Es un programa vivo, Reyes, iremos construyéndolo entre todas, también escuchando las necesidades que vayan surgiendo y proporcionando aquello que mejor se ajuste a lo que necesitan las mujeres de este programa, que yo creo que es la mejor manera. Y es muy bonito porque es algo global. Todas las áreas y geografías están implicadas en este programa. Hay mujeres que representan a todas las partes del banco y el core del programa se extenderá en cada geografía con más acciones. Así es que es muy, muy completo y estamos muy contentos de poder ofrecer algo así en BBVA. Desde luego, tiene una pinta estupenda. Una curiosidad, ¿es la primera vez que hacemos algo así en el banco? Sí, sí, es un programa novedoso por dos cosas. La primera, porque es la primera vez que el banco apuesta tan fuerte por las mujeres. Y la segunda, porque es un programa, como te decía, vivo y que aunque cuenta ya con una base amplia de actividades y dinámicas y formaciones, se irá implementando con lo que las participantes necesiten. Y no solamente es interno. Queremos también que puedan acceder a participaciones externas, esto ya lo tenemos en marcha, para potenciar el aprendizaje y el networking inter-empresa también, que se puedan enriquecer al estar en contacto con otras mujeres líderes de otras empresas y que acudan a desayunos, a speed networking, workshops, que protagonizan ponencias y se curtan en todas las labores del liderazgo que no son pocas, Reyes. No, desde luego que no, no lo son. Y bueno, vamos terminando ya, pero quería acabar con una pregunta. ¿Crees que estamos más cerca de la igualdad plena? Es una buena pregunta para terminar. Sin duda, todo lo que podamos hacer para ir en esa dirección será poco, Reyes. Estamos en una etapa a nivel social muy convulsa, muy polarizada. Es una época de cambio y como todo cambio, pues genera incertidumbre y la incertidumbre desestabiliza. Y lo primero que se resiente cuando esto ocurre es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y en BBVA somos muy conscientes de esta realidad y por eso estamos apostando fuerte por la diversidad en general como un valor fundamental y que la igualdad de oportunidades sea una realidad, un pilar sobre el que sustentar nuestro éxito y queremos que siga siendo así. Y eso requiere estar muy atentos a los altibajos de este nuevo paradigma porque avanzar en derechos e igualdad cuesta mucho, pero retroceder es muy fácil, Reyes. Desde luego, pues aquí te esperamos para seguir contando avances en materia de diversidad. Y Zara Basal, mi Livia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!